Hola amigos, compas, y resto de gente del youtube, en este video haré un top 6 de usuarios del elemento rayo, mas antes unas aclaraciones. 1, lo que les prometí de animar el como nos conocimos yo y mis asistentes y demás, sigue en pie, lo haré cuando pueda, pero en vez de estar Yamcha estará Yatogami, y en vez de estar Ruki estará Tosaka, por razones obvias. Y 2, me da reparo que mis compas de la serie solo los muestre en un wallpaper conmigo, así que lo rearé y haré un opening para la serie lo que enderá, y otro para el resto de videos en general, por tanto habrá cambio de opening xd. Bien esas eran las aclaraciones, ahora empezaremos con el top. Bien empezaré yo, en el puesto 6 está Misaka Mikoto del anime Toaruma Jutsuyu no index o algo así xd, esta chica tiene como poder super natural el utilizar el rayo, podríamos decir que es electroquinesis o algo así dado que con fuego sería piroquinesis xd, lo usa bastante bien, Pero si no fuera por esa habilidad, sería un personaje muy débil por ello no va más arriba. Bien el siguiente lo diré yo, en el puesto 5 está Seigen Susunami un Shinigami de Bleach, pero no aparece en la serie, creo que es de un videojuego o de un OVA alternativo o algo así, este Shinigami es de rango capitán, y con ayuda de su Zampakuto hace unas buenas técnicas de relámpago, no va más arriba, dado que sin la Zampakuto no puede usar el rayo, aún así va antes de Misaka Mikoto dado que esta tendría imposible arrebatarle la espada, Debido a eso está en el 5 y no en el 6 xd, bueno ahora van los siguientes. Ok, el puesto 4 lo diré yo, y aquí tenemos a un Kage de Naruto, si obviamente hablo del Ray Kage, específicamente si no me equivoco del cuarto Ray Kage, este poderoso ninja puede usar la armadura relámpago con lo que los ataques de los otros dos se disiparían en él, no haciéndole efecto, y este podría darles de lo lindo, así como romper la Zampakuto del Shinigami ya mencionado xd, no está más arriba porque considero que los de más arriba son mejores. Bien de nuevo yo diré el siguiente, en el puesto 3 con la medalla de bronce, tenemos a Akeno del anime High School de xd, si bien los ataques de Akeno también se disiparían en la armadura del Ray Kage anterior, considero que a diferencia de el Akeno puede volar, y puede esperar hasta que al Ray Kage se le acabe el chakra, y entonces atacar y joderlo vivo xd, además sus márgenes eléctricos son superiores a los del Ray Kage, no va más arriba porque los de arriba son mejores. Bien ahora yo diré el número 2, por tanto quien ostenta la medalla de plata es, en el, del anime empiece, este sujeto se tomó la fruta del diablo versión relámpago se llame esta como se llame xd, eso le da un cuerpo hecho de electricidad, por tanto los ataques eléctricos le valen mierda xd, así como que su voltaje, y su capacidad de uso de la electricidad superan a los anteriores, como último dato diremos que este feo se autoproclamaba dios de skypea y gobernaba a los allí presentes con mano dura hasta que Luffy fue a visitarlo xd. Bien por último yo diré el número 1, bien y con la medalla de oro es Thalaxus del anime Fairy Tail, el es un dragón slayer de electricidad, no le hacen daño ni efecto los ataques relámpago, así como puede comerse cualquier electricidad o ataque eléctrico que le lancen aumentando sus energías con ello, todo eso le hace ser el mejor usuario relámpago de cualquier anime xd. Bien con esto nos despedimos hasta otro vídeo, que la pasen bien xd.